Más allá de las estrellas del tiempo y el velo Mis palabras viajan libres como un eco en el cielo Si te hablara del más allá te mostraría el infinito Donde las estrellas cuentan historias en un cosmos bendito Si te hablara del más allá, yo, si te hablara del más allá Si te hablara del más allá de lo que hay en el vacío Sería un viaje sin retorno, un destino incierto y frío Donde las estrellas cantan y los planetas giran sin fin En un cosmos sin fronteras donde todo tiene su rincón sutil El universo es inmenso, más grande de lo que ves Cada galaxia es un enigma, cada estrella un interés Más allá del firmamento y secretos sin revelar Si te hablara del más allá verías un mundo celestial En el más allá la vida no se apaga, solo cambia de forma La muerte es solo un tránsito, una nueva norma Cada existencia es un ciclo, un capítulo en la cama Si te hablara del más allá verías la verdad que desarma Los ecos del pasado resuenan en el cosmos eterno Cada evento, cada historia queda en el espacio interno Los recuerdos se despliegan como cometas en el cielo Si te hablara del más allá verías el rastro de cada anhelo Todo está conectado en un tejido universal Las almas viajan y se encuentran en un plano celestial Más allá del tiempo donde la distancia no importa Si te hablara del más allá verías como todo se comporta Si te hablara del más allá te mostraría el infinito Donde las estrellas cuentan historias en un cosmos bendito Más allá de los límites donde el tiempo no se detiene En el vacío eterno la verdad siempre se mantiene Las estrellas tienen sabiduría en sus destellos y luz Cada parpadeo es un mensaje, una verdad en la cruz En el más allá el conocimiento es infinito y vasto Si te hablara del más allá el saber no sería un casto La eternidad y es un ciclo sin principio ni fin Todo regresa a su origen como un viaje sutil La vida es una rueda en un constante movimiento Si te hablara del más allá verías el eterno alineamiento En el más allá el espacio es un lienzo sin barreras Donde la percepción es libre y las dimensiones son esferas Más allá de lo conocido hay realidades sin igual Si te hablara del más allá verías lo sobrenatural Si te hablara del más allá te mostraría el infinito Donde las estrellas cuentan historias en un cosmos bendito Más allá de los límites donde el tiempo no se detiene En el vacío eterno Unaki Unaki